hola aquí estamos en abrasador ambigú toledo y como no puede ser todo carne 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 hemos preparado unas alcachofas las hemos confitado en aceite de oliva simplemente confitaditas y ahora golpe de fuego calor y en la base miel y mostaza dulce intenso terminamos con un poquito de salmaldon negra por darle color y a ver si sabéis decirme cuál es el ingrediente secreto que nos falta cuál puede ser pistachitos disfrutar chicos